Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte y así más temores yo quiero gritarte este grande amor Amores, solo amores, es esto que siento Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo, te hablo solo a ti Dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti Grande amor Dime que estás, que mi amor siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder Amores, dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré, tú eres mi único grande amor Dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti Todo es primavera, ya no hay noches frías sin pensar en nada Y es que tengo tanto, tanto para darte Por favor no demores Tu amor es, tu amor es mi guía Y por siempre serás Y por siempre serás Dime por qué cuando hablo, te hablo solo a ti Dime por qué cuando creo, creo solo en ti Dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti Grande amor Grande amor Dime que estás, que mi amor siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder Amores, dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré, tú eres mi único grande amor Tú eres mi único grande amor